Palabra para hoy de Dios para ti y los tuyos. Salmo 94, 4. ¿Hasta cuándo pronunciarán, hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? Gracias Dios, porque hasta eso está bajo tu control. Y tú harás misericordia sobre cada uno de aquellos que se han levantado contra mí. Hoy declaro y establezco que la victoria es tuya. La victoria es de tu familia. Y la victoria es del propósito que Dios tiene en tu vida que se cumplirá sin excepción. Yo soy profeta Silvana Armentano. Y si quieres más, dale a la campanita, suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas nada. Y comparte con todos tus amigos.